Mierda Hola muy buenas Nuestras instituciones son transparentes transparentes, pero transparentes que te cagas Yo cada vez que oigo hablar a nuestros políticos de transparencia es que me entra la risa floja Ahora nos enteramos por el informe anual de dos asociaciones Access Info Europe y Cibio que de las 645 peticiones que solicitaron a instituciones tanto municipales como estatales como autonómicas 375 de ellas se quedaron sin respuesta y no solamente se quedaron sin respuesta sino que las que sí respondieron solamente un 13% lo hicieron respondiendo a lo que se les solicitaba el resto o bien te respondían cosas absurdas que no tenían nada que ver con tu pregunta o bien no te contestaban o bien te remitían a formularios de estos que te volvían loca la cabeza En fin Esta es la transparencia a la que nuestros gobernantes hacen referencia una y otra vez Además para más alarma aún resulta que según el informe de Cibio lo que está deteriorándose más es la opacidad o sea, lo que está aumentando es la opacidad en las instituciones que tendrían que estar más en contacto constante y directo con los ciudadanos como son los municipios y como son los cabildos Bueno, pues estos son los que todavía de una manera más alarmante están aumentando en opacidad Esto es esto es pues eso pues una vez más todas las promesas y todas estas que se les llena la boca de tal, tal, tal que no que esto es mentira que no es verdad que nos engañan Vamos a ver si eso hablando de las personas imagínate cuando en estas instituciones ya han sustituido a las personas que se supone que te tienen que atender por las máquinas o sea, ya es que esto es para mear y no echar gota imagínate vamos a poner aquí un ejemplo de una llamada a una institución solicitando algún tipo de ayuda o algún tipo de información en la que en vez de un señor o una señora te responde una máquina Hola, muy buenas mire, es que yo quería saber algo sobre la agencia tributaria por favor si decía que le sigamos atendiendo en castellano pulse uno ya, hombre uno lo que pasa es que uno es usted persona física o persona jurídica si es persona física ya, mire oiga, lo que pasa es que mire, yo lo que quiero es saber qué tengo que hacer para cambiar la domiciliación del IBI si dispone de documento nacional de identidad pulse uno bueno, pues nada pues muchas gracias pero vamos que no era lo que yo pretendía intentamos no poder atenderle en este servicio telefónico automático bueno, pues adiós bueno, ya no me queda nada más que despedirme y para ello quiero decir adiós pero antes me gustaría dejar aquí para todos estos transparentes una letra por Malagueña muy bonita no la voy a cantar no se preocupen ustedes la voy a recitar que dice así la tengo aquí apuntada para no equivocarme porque es muy bonita y no me quisiera equivocar dice al barrio de la victoria que le han corrido los velos quiero entrar y no me dejan quiero salir y no puedo nada más que despedirme No, no, no.